Caso Jay Mamón, futuro incierto. Desde que Lucas Benvenuto decidió contar su verdad, la vida de Jay Mamón pasó de lo más alto a lo más bajo en menos tiempo que un pestañeo. A medida que pasan los días, la historia es más elocuente y delicada. El futuro es incierto, pero lo que es cierto es que Jay se fue del país. Mi cabeza a los 14 años era un lío, yo venía golpeado, venía golpeado de todos los otros abusos. Y no le dije, no le pregunté que me hiciste, no le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. Yo no quería volver a perder a alguien. ¿Se va del país? Me voy, pero me voy porque necesito dejar de escuchar, incluso a mis amigos contarme lo que dicen en la televisión. Claro, desconectarte de todo lo que pasa. Sí. Ahí lo ven a Jay Mamón, se está yendo del país, por lo que pudimos ver en la cartelera, él se estaría yendo en el vuelo de las 23.55 a Madrid. Así que ese sería su destino, sin fecha de regreso. Yo siempre fui un pedacito de carne en esas épocas. Solamente nos juntábamos para eso que ya saben, para tener relaciones. Nunca, nunca se dio cuenta de lo que me hizo. Y escucharlo en una entrevista hablar de eso, para mí es fatal. Yo me enganché con Lucas. Yo no me considero en absoluto parte de ninguna de las personas que le han hecho daño a Lucas. Yo lo protegí a él, lo protegí, lo protegí en el momento en el que no le conté que me había violado, como que fui cómplice de alguna forma, que permití que me violara. Imposible, estaba inconsciente. Pero bueno, me levanté al otro día haciéndome cuenta que nada pasó. ¡Gracias!